Bueno, continúo la campaña del juego Devil Within y estoy a punto de empezar el cuarto capítulo que, como ponéis, se titula El paciente Y lo último que hice fue escapar de un pueblo lleno de zombies o lo que sean, esta gente Lo último que hice fue eso, abrir la puerta que nos bloqueaba el paso al doctor y a mí Esta de aquí, con la motosierra que cogía de un malandrín de estos Y habrá pensado que aquí estaría a salvo ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano, nos dejará entrar No ha respondido a mi pregunta La verdad, no lo sé, creo que estoy perdiendo la cabeza y usted es una alucinación Pero, quiero pensar que aún conservo algo de dignidad y debo proteger a mi paciente Y, como por cierto, me gusta detenirle bien Ojalá su hermano no sea tan idiota ¿Qué me digo más sacrificado? Mantener A ti que te den, me voy a explorar un poquillo Ahí hay zombies dentro de la casa, ¿sabes? Porque los estoy escuchando Luego se movía, sí Vale Y de hecho está golpeando la puerta Así que voy a prepararla Hostia, ¿y este cabrón? Ya, vamos a bailar En tu cara Bueno, disparo con la escopeta porque este parecía Al estar tan gordaco, parecía duro Bueno, no lo voy a quemar porque este capullo no No se levanta ya Tenía cristales clavados No sé si, bueno, iba a decir No sé si es de atravesar la ventana Pero no ha atravesado ninguna ventana Ha abierto una puerta, ¿no? Se lo pone así Vale Fragmento del mapa 5 Balas que siempre vienen bien Y esto que podría tener una trampa Así que lo voy a abrir con cuidado Sí, y de hecho tiene una trampa Vale Bueno, pues esto es lo que había Y el tipo este parece eso Un nuevo tipo de zombie O lo que sean estos bichos Que a mí la verdad es que me parecen zombies Me recuerdan mucho además a los del Resident Evil 4 A los saldrían a los que salían en el Resident Evil 4 Debemos encontrar a mi paciente en el Resident Evil 4 Vale Y ahí esa casa es para guardar Bueno, creo Pero cuando escuchamos la música esa Y vemos una puerta Marcada con Con sangre Vale Diario de Sebastián Castellanos O sea, el diario de este tío Casi matan a Mira Esta tarde le disparó un sospechoso Al que andábamos persiguiendo Tuvo suerte de que no yo estuviera allí Se pondrá bien Pero verla sangrar de esa forma Pensar que iba a perderla Sin haberle dicho lo que siento por ella Ha sido insoportable Creo que ella siente lo mismo No se puede negar Que entre nosotros hay algo Sé que va en contra del código de conducta Pero necesito hablarle de mis sentimientos Solo espero no meter la pata Bueno, pues la tía esta Se supone que es la La Que iba también con nosotros en la ambulancia La que también acude con nosotros al Al Hospital es el principio El hospital psiquiátrico Un hacha Bueno, pues voy a entrar aquí Que imagino que eso Tendría un espejo para Poder viajar a los vitales Y guardar Vale Bueno, pues lo dicho Voy a Voy a entrar ahí Ya no por Por guardar Porque acabo de empezar el capítulo este Sino simplemente por Lo de subirme Lo de Las habilidades Vale Y ahora he salido en el Despacho Directamente Y no sé por qué No me deja No me deja correr ahora Lo voy a seguir a la tía esta De momento Es aparecido ¿No? Que no había por ahí Pues solo hace falta que me lo digas Para que continúe No, no Por ahí no 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 creo No creo que tenga muchas más opciones Que sí, que sí Que no pasa nada Que no pasa nada ¿Ves? Todo tranquilo Todo bien Y una sola alta Todas son bajitas Todos los pacientes nuevos Chiste malo Pero si no No tengo ojido Vale Bueno A ver que tenemos por aquí Esa es Leslie ¿No? Se supone Hola Leslie No tiene buen aspecto Cuídese mucho ¿Vale? Mira quién fue a hablar La señorita del Hotel Meyer Siniestra Vale Pues ahora Si puedo correr Puedo moverme Y puedo interactuar Con las cosas Así que voy a Leer estos artículos A abrir un par de taquillas De esas Que suelen tener munición Y eso Mejorar menos atributos Paciente encontrado Encontrado Uno de los pacientes desaparecidos Su cuidador Estaba muy preocupado Ya se ha dado Con el paradero El paciente desaparecido El martes pasado Estaba escondido En un estudio de fotografía El doctor Valerio Jiménez Considera que ha sido Gracias a la voluntad de Dios Pero no especifica A qué paciente ha sido ¿No? El que han encontrado Desaparecido Doctor Valerio Jiménez Propietario del hospital De Elkriberth Fue visto por última vez Cuando conducía Hacia la ciudad Vale Ahí está Iba a comprobar Que la Que la Zelda esa Estaba cerrada Y parece que sí Bueno pues Antes que nada Antes de mejorarme Los Los atributos Y eso voy a Voy a abrir Un par de Vale vale Y esto es lo que Quería yo ver Que se quedan Almacenadas Las balas Y eso Vale vale Bueno aunque lleve El inventario Hueso lleno He ido Primero a hacer esto A abrirlos Ya no tengo más llaves De momento He ido primero A abrir los Taquilleros Esos porque Eso Normalmente Dan munición O mocos verdes De estos que Que voy a utilizar Ahora para aumentar Las capacidades Del tío este En la silla esa En la silla De la muerte Siniestra Que además Da masajes Porque te Te clava una especie De pinchos en la silla Es muy Es muy completa La La silla esa Muy confortable Y como Bueno pues tengo 1.021 1.700 De Puntos de mocos De estos Así que digo yo Que algo podré subirme Vale Lo primero que me voy a subir Va a ser esto De la duración Del sprint Porque Ahora mismo Es una Mía Vale La barra De salud También debería Subirme Da igual Ah vale Puedo subir Joder Pensaba que esto era Para todas las armas Pero cada arma Tiene su Sus propias mejoras Alcance Tiempo de Recarga Tiempo de carga Impacto crítico Joder Es que es muy caro Bueno pues me voy a subir esto Y esto 6.000 Joder es que cuesta Mucha pasta Vale Esto es simplemente Para llevar más cantidad De estas cosas Vale Esto de agonía Esto es nuevo Imagino que Afecta a la ballesta La carga explosiva Aumenta el daño Afecta a los enemigos En un radio De 3 metros Viroteceador La duración De la ceguera Del enemigo Puede aumentar Virotear Pon Infige Daño adicional En el enemigo El daño Por fuego Se añade A partir del nivel 5 Vale Y esto me cuesta Es que cuesta Mucha pasta Bueno Muchos puntos De estos Voy Estoy por subirme Esto de nuevo Ya si Me voy a subir esto Lo de la sprint Que la verdad Es que va muy bien Cuando tienes que huir Y ahora mismo El tío No tiene nada Aguante Vale Y estoy por subirme También algo de esto A Toda la pistola No puedo Multiplicador De año Mira pues Voy a subirme Esto por ejemplo ¿Esto cuánto me cuesta? 7700 Bueno ya está Me queda Solo 1700 Con esto Yo creo que no subo Nada Nada No me llega Bueno pues Solo voy a reservar Para la siguiente Bueno Ahora puedo Se nota Se nota La mejora De la resistencia De lo de La mejora De sprint Que yo creo que me va a venir Muy bien Pues por eso Porque cuando tengo que escapar O lo que sea Es que no puedo correr Porque el tío Tenía muy poco aguante Ahora Tiene un poco más Espero que Que se note Vale Pues voy a guardar Vale Y hora de De volver Por aquí No hay nada más Así que Aquí mismo había Un espejo Y el tipo Este aquí Esperándome Si le parece Lo más normal Del mundo Que acabe De salir De De un espejo No voy a hacer Ninguna pregunta Ni nada Vale A ver Que me sitúe He comprobado A He comprobado Esta puerta De aquí Esta casa De aquí Frasco de mocos Esto no Vale Esta es la puerta Por la que hemos venido Pues voy a Vale Se supone que tengo que ir A dicho que Al caserón este ¿No? Aquí Otra Joder puta Pero que mierda Bueno pues Vale Estaba como En plan Espectral ¿No? Le iba a disparar Pero he visto Que estaba Como en plan Como si fuese Un espíritu O algo así En plan etérea Y para eso Mal va a estar munición Vale Aquí habrá algo Para coger Cerillas Una botella Munición Que la tengo a tope Que sí Que sí Y aquí Tengo un diario Ahí No tengo un lugareño Se han llevado a Norman De repente Dejo de gritar Todas las noches Escucho gritos Sé que Si no sigo escondido Será Ser el siguiente Pues si el lugareño Era Aquí tengo algo Para coger Un Ah pues mira Voy a hacer una cosa No sé si lo tengo Exignado Sí Y se lo puedo llevar Dos Botiquines Yo pensaba Que podía llevar Tres Tengo que mejorar Eso también Vale Eso es lo siguiente Que me mejoraría Lo de llevar Más botiquines Porque llevar Solamente dos Me parece muy poco Vale El rollo es que No sé exactamente Si tengo que ir A la casa esta Al casoplón ese Que tengo ahí delante Socorro Socorro ¿Qué coño le pasa A este crío? Oh A este de aquí Bueno Aquí tengo una puerta Que tendré que abrir Digo yo Y ese que ha gritado Imagino que sería A Leslie Tenemos que ir Botella Botella Aquí habrá algo Para coger Balas Cerillas Ahí me puedo esconder Y aquí también Ha bajado Ah vale Pues si ha bajado Por aquí Yo todavía No voy a ir Por aquí No voy a hacer Que este sea El camino correcto Y eso Y luego No puedo explorar Se supone Se supone Que estamos Siguiendo A Leslie O sea Que en teoría Ese es el camino Correcto No corra tanto Pues corre tú más Corre tú más O vete a la mierda Un rato Y no molestes Que es otra opción Ey Cabrón Ey Si le estoy disparando Y no le hago Bueno Creo que era No era posible evitar esto Porque eso Le he estado disparando Le he estado disparando Y el tipo Es que no le salía No le salía ni sangre O sea Pero bueno Me conste que lo he intentado De hecho He desperdiciado Dos de munición Intentándolo A ver Pone eso No había nada más ahí Me pareció un poco extraño No me parece que no Además Mucho donde mirar No No es que haya Vale Vale Pues aquí no hay nada más Parece Y bueno Que me sitúe Vale Si Esta es la sala Donde puedo guardar Calla Calla Tranquilo Bueno El tío este Me está siguiendo Que mierda No hay tiempo que perder Hay que tirarlo Arrancar Aquí hay zombies El doctor El doctor está contigo Hay que tirar Calla Calla Tranquilo Doctor No No Valerio Soy yo No creo que eso sea una Una buena idea Es el que aparecía En el artículo No sé cuál El que desaparecía Aparecía Eh ¿Qué está haciendo? Otro homenaje Al primer Resident Nada bueno Toma en tu cara Toma Cajo de mierda Cajo de mierda Cajo de mierda Cajo de mierda Como pica Como pica Se está Se está Desgarrando El curo que Ayudo Algo Tiene que picarse ¿Cómo puede Haberle hecho eso A Valerio? Hombre Pues ha sido fácil Le he apuntado A la cabeza Y apretado El gatillo No tiene más misterio Imposible Pero de nada De nada Vale Esas son Unas llaves En el Del cadáver Este Y Antes de cogerlas Voy a seguir Explorando esto Que no quiero Dejarme nada Terra de mocos Viene de fuera Si Si Vale No voy a coger Las llaves Todavía Porque imagino Que Hay un zombie Imagino Que Que son parte De la misión Principal Y como quiero Primero explorarlo Todo Aquí hay un zombie Ey Por cierto Antes he cogido Un hacha Y me lo han quitado ¿Dónde vas? Atrasado Ven 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 Si Quédate Quédate ahí delante Muy bien Me esconderé Me esconderé Para no Vale Me parece Perfecto Yo estoy Hecha con a mí Aquí voy a esconderse Y aquí que tengo Munición de escopeta Voy Voy a tope Voy lleno Así se dispara Gracias Gracias Es que he practicado Disparándole a la cabeza A tu hermano A tu hermano Valerio A tu hermano Zombie Valerio Bueno Aquí no aparece Nada más Para esconderme Munición Bueno Munición No Estos son Cerillas Y por aquí Entrado Se supone Si Mocos En la caja Piezas Más cartuchos De escopeta Ah no Estas son de pistola Perfecto Y esto es un arpón Para la ballesta Que según parece No puedo coger más Aunque yo creo que De ese tipo Solo tengo uno Vale Me llevo La bolacha Curación Que no puedo coger Tengo que hacer eso Tengo que subirme Lo de Para poder llevar Más botiquinas Comprobar Comprobar el que Aparta Bueno Si no hay nada más Voy a Voy a coger Las llaves Que Ahora lo que tendré Que hacer Mira Tarra de mocos Lo que tendré Que hacer Será eso Ir a la A la casa Donde Oíamos A Leslie Tarra de mocos Me jodé Tener que dejar Esto aquí Pero bueno Y allí Imagino pues Que Es donde tendré Que utilizar Las llaves Digo yo Bueno Vamos a operar Que profesional Y sin anestesia Que si que si Que ya me lo esperaba Que te he visto venir Te gusta Que quieres joderme Eh Pidazo de mierda Toma Anestesia Para que te quedes Dormido Toma un poco más Bueno pues Si he cogido eso Se supone No la He gastado Me cago en la leche He gastado El hacha Con el Venga Con el tío ese Que está ya muerto Tenemos que irnos Pues ya digo yo Que tengo las llaves En teoría Voy a Lo único Había munición De pistola En estas caras Que no he podido Creo que la vuelvo a tener Llena No lo sé Pero bueno Si que había munición De pistola Que no he cogido Porque iba lleno Y ahora que he gastado Un par de cartuchos Pues me Vendría bien cogerla Vale Aquí no era Creo que en la En la Casa esta Donde sería el gordaco Había A ver A ver Que me sitúe Porque vamos He entrado Por la puerta Esa de ahí Se supone Listo Ah vale Era aquí La Donde estaba El gordaco Era aquí Pues no sé Si es que ha Desaparecido O que Pero yo juraría Que ahí tenía que haber munición En el sitio Este Pasó Vea Date Date Mi día Que no puede ser El que Especifico Porque hay muchas Cosas Que no pueden ser Vale Pues estaba Entrado aquí Para ver si La munición Estaba aquí Y luego De paso Para ver si Estaba el hacha Que Que me han Mangado antes Cuando me he metido Ahí en el Cristal ¿Vienes o qué? Joder Que lento Es el día Este Yo juraría Eso Que he dejado Que he dejado Munición Sin coger Pero igual Es que eso Que haya desaparecido Hola 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 Que hace Igual Estaba dentro De esta casa Que Le he explorado Un poquillo Aquí yo creo Que también había Aquí Y me suena Y me suena Que en alguna De las otras Casas También había Munición Lo que pasa Es que ya Llevo ir lleno O sea Debo ir lleno De nuevo O sea Que tampoco Me importa demasiado Bueno pues Voy a continuar Por aquí Que imagino Que eso Ahora me Harán falta Las llaves Que he cogido Vale Bueno ¿Vienes o qué? No hay tiempo Que perder Joder Pues aplícate el cuento Vale Como me ha guardado Aquí la partida Antes de continuar Por ahí Voy a echar Un vistazo Por aquí Vale Lleno Mucha Mucha munición Me dan aquí Vino y nada más Mucha munición Me dan Y eso Para mí Que es que Ahora voy a tener Que matar algo Vino Gracias a Dios El doctor Jiménez está aquí Cálmate Espere, doctor, creo que viene alguien Eh, qué puta Aquí es Pero si era invisible este, cabrón Hijo de puta Pero si es invisible Pero si era por la puta luz O sea, que sí, coño O sea, fuera tu puta madre Estoy huyendo todavía No Quédate aquí Quédate aquí Este sitio es una ratonera ¿Queda algún lugar seguro? No lo veo Muy probable ¿Qué pasó? No puedo salir No puedo Tenemos que irnos Por aquí No puedo escapar No puedo Qué cabrón No sé si sería por la luz O qué He pensado que igual tenía que disparar a las bombillas Bueno, voy a probar a ver si puedo romper No, no No, no, no No se rompen Pues no sé si era por la luz O qué mierda Pero ese bicho se hacía invisible No se rompen No se rompen Ahí es donde las usaré Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Que sí, que sí Ya te he oído la primera vez Hola, ¿cuánto tiempo? Hace buen tiempo ¿Y tú quién coño eres? ¿Y tú quién coño eres? Pedazo de mierda Qué bien Bueno, voy a coger las dos de escopeta ¿Pero qué? ¿Doctor? ¿Leslie? Que bien Coño ¿Qué ha pasado? Ahora hay que retrocedir Voy a coger las dos de escopeta Voy a coger las dos de escopeta Voy a coger las dos de escopeta ¿Qué está pasando aquí? Esto se vuelve más y más lógico Vale, ahí tengo una puerta Aquí hay un interruptor Que igual abre la puerta Esto que mierda es Petróleo o algo así Chapapote Una caja Estoy viendo una escalera también Bueno, voy a ver si puedo coger algo por aquí Estoy viendo otro Otros dos interruptores Ahí hay uno y ahí detrás hay otro Otras dos palancas Eso es una cuerda Y seguramente será una trampa No sé si la podré desconectar desde aquí Ah, sí Vale Vale Eso imagino que lleva al Al lado que he visto antes Balas Quiero decir al otro lado donde he estado A la otra puerta, vamos Ahí hay una bomba, estoy viendo Una bomba de proximidad Una bomba de proximidad de las que son Una auténtico Una auténtica mierda Que de hecho si puedo La voy a desactivar simplemente disparándola Porque ahí no parecía No sé Si podía acercarme bien con Porque está ahí como una esquina Además No sabía si esto era sólido Esto de aquí Ay, ay ¿Qué cojones? Se ha oído como algo eléctrico Para qué mierda me había acercado Esto me da que va a tener ¿Qué cojé? Una bomba, ¿no? ¿Qué la coña? Paso Paso Ahí os quedáis Y esto saca más cadáveres Muy bien Voy por aquí Puta No, no, no Que se coman La bomba a ellos Joder Y va a ellos porque no les explota Corre ¿Qué mierda hace esto? Ah, mira, mira Qué bueno Vale, vale Ahí, ahí Joder, a esta velocidad Estoy buscando trampas Y eso para no gastar munición Pero yo creo que Les voy a empezar a dar caña Que dices Cabrón Voy a intentar cargarme un par aquí No menos Ahí no puedo subir Paso, paso, paso No, 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 no Sí Ya, bueno Voy a ir Yo los quedo ahí Coño Quiero subir a la escalera esa ¿Qué es esto? Ah, vale, aquí se sube por aquí Vale Yo quiero ver qué hace esto El interruptor este que hay aquí ¿Y esto qué mierda es? No, no, no No, no A dormir Bueno, ¿esto no se cae o qué? ¡Pero, monete! ¡De carga! ¡Joder puta! Vale, que así me alargo de aquí Joder, es una explota Esa mierda ¡Joder! La verdad La verdad es que podía haberme los cargados a todos Desde el principio Disparan de eso Pero eso Quiero gastar el mínimo de munición posible Por si acaso La puta es que he gastado botiquines No sé si me queda alguno Y estoy bastante tocado de vida Ah, bueno, me queda este El botín grande este Pero bueno, todavía no lo voy a usar Lo voy a, no estando Lo voy a preparar En la cruceta Por si me hace falta Hombre, la trampa que más útil me ha resultado Es esta de aquí La que tira los pinchos estos Y si no hay nada más Que si me voy a alargar ¿No? Qué bonito Qué agradable Bueno, pues por aquí se supone Que ha oído el Bueno, que se ha ido A huir No parecía muy aterrado Precisamente El tipo este Del abrigo Que va disfrazado Como el fantasma de la ópera Que sí que va a ser un cabrenazo Y duro de matar La munición Bueno, bueno Yo esto tenía Tengo cita en la peluquería Me han tapado eso ¿Qué? ¿Qué coño? Ah, vale Que me largo, ¿no? Vale, puta Espera Esto lo tengo que dar Te he quedado Vale, y ahora Ah, vale Que tengo que bajar por aquí Coño Corre Tien Oh, no No erg Deja Me Más No Me Vale, aaaah, vale, vale. Eh, que había algo más ahí para coger. Más moco. Munición. Ahora no entra. Pues, entonces no me voy a... Tampoco da mucha prisa. Bueno, aquí está la puta trampa de mierda. Y antes que nada también me voy a curar. Vale. Esos son los efectos secundarios que se supone que tenía el... El botiquín este. ¿Pero qué te pasa? No me jodas. Corre. Corre, corre. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Capullo. A ver si se va a levantar este, que es lo que me faltaba. No, ¿qué dices? No. Se aditará el culo. Bueno, ¿y ahora qué? No me lo creo. Lo he logrado. Sí, por los pelos, pero sí. Vea, ahí te quedas. Nos vemos. Perdedora, perdedora. Pringada. Pringada. Vale. Uy. No, 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 no. Corre, corre. Bueno, ¿y ahora qué? Qué puto de puta. Vaya hostia que se me vende. Pues vale. 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 No, no, no. Pues vale. Vaya hostia que se me vende. Gracias.